...precios y opciones cada vez con menos esperanzas. Solo alcanza a comer frijolitos y arroz. Porque un pedazo de carne usted lo puede comer. ¿Cuánto te cuesta una libra de carne? ¿Cuánto te cuesta un paquete de masa? Eso está carísimo. La inflación sigue golpeando el bolsillo de millones. Lo confirma el último reporte del Departamento de Comercio. En marzo los alimentos se acumularon aumentos del 8% anual y el costo de los servicios un 5.5%. Eso mientras la gasolina ha subido nuevamente en las últimas semanas. Hoy un galón cuesta en promedio 3.62 dólares, cifra por encima de la de hace un mes. Los sueldos por su parte no crecen a la par de la inflación, pero están subiendo. Esta empresa de construcción, como muchas otras, ha tenido que lidiar con materias primas más caras y mayores sueldos. A las personas que están trabajando con nosotros les subimos 2 dólares, 3 dólares por hora. Y pues a la larga sí nos afecta bastante. Llegando a marzo los salarios sumaron un aumento del 5% en el último año y un incremento similar en los beneficios. Lo que parecería positivo, pero empuja aún más los precios. Esforza a que los empleados sí requieran un mejor salario porque simple y sencillamente ya no les alcanza. Y al tener un mayor salario, entonces los precios de los bienes y servicios también se incrementan. Para parar la inflación se le han recetado...